Por ejemplo, pichar en Puerto Rico significa ignorar. Ignorar, sí. Y en Colombia, pichar es otra cosa diferente. ¿Pero qué es otra cosa? Es sexo. Yo te quiero pichar. Yo te quiero pichar. O sea, es decir, sí, pichar así mismo. Vamos a pichar. Vamos a pichar. No, no, no. Dicen que hay luces. Yo le decía a veces a las mujeres ahí en Colombia, y me decían, mira, mami, deja la pichadera. Y me miran como, ¿cómo? No me falte ese respeto. Y digo, ¿qué pasó, mami? Estoy diciendo que la pichadera me está ignorando. Me dice, aquí no significa eso. Pero a mí también me pasó porque cuando yo fui para allá, nosotros en Puerto Rico, charro significa ridículo. Ah, tú eres un charro. O un trélez. En Colombia significa gracioso. Entonces yo decía algo y me acuerdo que una mujer, ay, vos sos tan charro. Y yo la miraba como que, no, charra eres tú.